En los capítulos previos de México Insular, recorrimos las Islas Clarión y Socorro, del archipiélago de Revillagigedo, en el Océano Pacífico. Allá a cientos de kilómetros de la costa, en mar abierto, ese archipiélago nos mostró parte de sus maravillas. Ahora, viajaremos a la costa este del país para conocer las islas y arrecifes del sistema arrecifal veracruzano, en el Golfo de México. En esta región insular hay seis islas, Sacrificios, San Medina, Santiago, Isla Verde, De Enmedio e Isla Polo. Al norte de este archipiélago insular, se localiza el sistema arrecifal norveracruzano, frente a las costas de Tuxpan y Tamiagua, donde Isla Lobos destaca. Al sur se encuentran otros arrecifes cerca de roca partida en los tuxtlas y en las costas de Coatzacoalcos. El sistema arrecifal veracruzano surgió hace unos 10.000 años. Lo constituyen dos grupos insulares separados. El primer grupo se encuentra frente a la ciudad de Veracruz y el segundo frente a punta a Antón Lizardo. Las islas de Veracruz no son de gran tamaño. Entre las pocas especies que habitan en su superficie, destacan las tortugas marinas blanca, de Carey y Caguama, que anidan en sus playas. También las visitan especies de aves migratorias como golondrinas, mosqueros tijereta, zarapitos y chorlitos. También se llevan a cabo programas de investigación en diferentes rubros. Trabajamos proyectos también sobre biodiversidades y fumedusas en el sistema arrecifal veracruzano. Tenemos el tema de los corales. Se hacen también levantamientos sobre colecciones o la ictiofauna que está presente en el sistema arrecifal. Y en el tema de conservación, trabajamos con el programa de conservación y protección de la tortuga marina. Desde hace más de 14 años, el acuario, en conjunto con las autoridades a cargo de la vigilancia y de la administración del parque arrecifal, implementamos estos programas de atención a la tortuga marina. Durante seis meses, que es la temporada de anidación de los quelonios que llegan a las islas, personal del acuario se traslada todas las tardes a tanto Isla de Sacrificios como a Isla de Enmedio, frente a la zona de Antón Lizardo, y donde hacen los recorridos, los monitoreos, la reubicación de nidos, y llevan todo el registro de estas tortugas marinas que llegan a anidar. Y bueno, de esta manera también se contribuye al incremento de los nacimientos de tortugas en las islas del sistema arrecifal veracruzano. La vegetación terrestre de estas islas está compuesta por diversas especies de pastos, arbustos y especies arbóreas introducidas, como la casuarina y las palmas. Sin embargo, los arrecifes que rodean a las islas cuentan con una sorprendente vida marina. Desde una gran variedad de corales, entre los que destacan los cuernos de ciervo y de alce, así como peces, entre los que destacan cuatro especies endémicas de los mares veracruzanos. También lo frecuentan animales marinos de gran talla, como son las ballenas jorobadas, delfines, tiburones de varias especies, sábalos de plata y mantas gigantes. En general, los arrecifes coralinos se encuentran en los mares tropicales del mundo. Son increíbles estructuras marinas construidas por millones de organismos llamados pólipos, los cuales son pequeños animales que conviven con algas microscópicas llamadas zoxantelas. Estos organismos construyen estructuras de carbonato de calcio, las cuales con el paso del tiempo se convierten en la base material de este gran ecosistema que alberga a cientos de especies. Las características de las zonas arrecifales y la gran cantidad de recursos que proveen han propiciado el asentamiento de comunidades humanas en sus cercanías. A lo largo de la historia de la humanidad, los arrecifes de coral han sido utilizados como zonas de recreación, como fuentes de alimento y de otros productos. En las costas del estado de Veracruz se encuentran varios arrecifes coralinos. El sistema arrecifal veracruzano, en frente de las ciudades de Veracruz y Antón Lizardo. Los arrecifes Lobos Tuxpan, en frente de la desembocadura del río Tuxpan. Y los arrecifes de la Perla del Golfo, en las costas de la región de los Tuxlas. En el sistema arrecifal veracruzano, en algunos de los estudios que hemos realizado con algunos otros colaboradores, hicimos una lista de especies de peces, que son alrededor de 342 especies de peces, que es la publicación más completa, el listado más completo de peces del Golfo de México. Incluso ahorita, hasta el momento, es el sistema que más peces se ha reportado. En eso también una descripción de un pez que hasta el momento es endémico, el Hipoplectus castroaguirrey. Un pez que se describió aquí en el sistema arrecifal veracruzano. Hay otros peces que también se han descrito y que también siguen desde el punto de vista endémico, como el Elacatinus jarocho, el Aliqueres burecae, que son especies que hasta el momento nada más se han encontrado aquí. También estamos en este momento realizando una lista de especies de moluscos, alrededor de 300 especies es las que se llevan. Los primeros registros también de especies de anémonas, alrededor de 27 especies de anémonas. O sea, con lo que quiero decir esto es de que por cualquier grupo que se esté trabajando aquí en el sistema arrecifal veracruzano, hay todavía un gran conocimiento por hacerse una gran cantidad de especies que no se han descrito, varios grupos que no se han descrito y que cada vez que metemos mano ahí, cada vez que metemos mano en alguno de los grupos, encontramos algunas especies que pueden ser nuevos registros, nuevos registros incluso para el Golfo de México y hasta nuevas especies. Entonces, todavía falta mucho por conocer la biodiversidad. Y también el sistema arrecifal veracruzano nos, desde el punto de vista de investigación, se puede tomar como un laboratorio natural para comprender todos los procesos ambientales que pasan en los arrecifes de todo el mundo. Desde la época prehispánica, los habitantes de la región de Veracruz utilizaban la isla de sacrificios para efectuar adoraciones y ceremonias. Se han encontrado numerosos vestigios arqueológicos que incluyen entierros y restos de basamentos piramidales de templos totonacas. En la época colonial, en el arrecife La Gallega, se edificó la fortaleza de San Juan Dulúa para brindar resguardo a las embarcaciones y como puesto de defensa de la ciudad, la isla de Veracruz. La isla de sacrificios fue empleada por pescadores y como sitio de reparación de embarcaciones. Varios destacados científicos han contribuido a la investigación científica del sistema arrecifal veracruzano. Alexander von Humboldt, en su ensayo político sobre la Nueva España, menciona que los habitantes de Veracruz utilizaban corales duros en la construcción de sus casas. Heilpring inició el estudio de los arrecifes que lo componen hace poco más de un siglo. Jovin publicó a principios del siglo XX un mapa de los arrecifes veracruzanos. Emmery estudió la geología, la topografía y los patrones de sedimentación en el área hace unos 50 años. Es un mapa que sirve a los navegantes principalmente para llevar una navegación segura de un puerto a otro. ¿Qué contiene este mapa? Bueno, tiene las profundidades principalmente porque es muy importante para los buques que navegan, tiene la línea de costa, tiene los peligros a la navegación, así como las ayudas. Las ayudas son las que nos sirven para que el buque pueda llegar a ese puerto seguro. Bueno, lo que vemos aquí en la mesa es la carta del puerto de Veracruz. Esta carta lo que contiene es básicamente el puerto, tiene el señalamiento marítimo para que un buque pueda llegar seguro al puerto. Tiene también así los arrecifes que están en el puerto de Veracruz y tiene la ruta segura para que un buque no pueda encallar, no pueda tener un peligro cuando se aproxima al puerto. Lo que ven en una carta principalmente es la profundidad, ven los peligros que hay y el señalamiento marítimo. ¿Qué es el señalamiento marítimo? Son las boyas, son las balizas, que las balizas se encuentran en tierra y las boyas se encuentran flotando en el mar. Para hacer una analogía quisiera un poquito ampliar, es como, por decirlo, cuando el avión va a llegar a un aeropuerto, tiene señalado su pista de aterrizaje. En una carta náutica también representamos, mediante las boyas, un canal seguro para llegar al puerto. Y asimismo, que esa seguridad le dé al navegante de llegar a ese puerto. Lo que el teniente está haciendo en estos momentos es verificar la posición de las boyas que se encuentran en el agua. Y eso hay diferentes tipos de cartas. La carta que ven aquí es una carta de escala menor que contiene información de algún término de forma general. Y la carta que vemos aquí es un portulano. Ese portulano amplía la información y lo que está haciendo él es estar verificando las boyas que estén en la misma situación. Las boyas, como le comenté hace un momento, es señalar una ruta segura. Señalar una ruta segura para que uno pueda entrar al puerto. En el puerto de Veracruz, específicamente, existen varios arrecifes que debemos de proteger. Y entonces los buques que llegan por primera vez desconocen esas rutas. Lo que contiene es que esas boyas le van señalando el camino seguro para llegar al puerto. Bueno, quisiera remarcar un poquito lo que un navegante tiene que tener para una navegación segura. El Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar, aparte de contemplar la carta náutica, contempla que debe de tener un cuaderno de faros, un derrotero, unas tablas de mareas y un almanaque náutico, que son publicaciones anexas a una carta náutica. Y es el complemento para que el navegante pueda llegar al puerto seguro. Como en la tabla de mareas, quizás nosotros no podamos notar que hay un incremento de marea o una baja mar, como nosotros lo conocemos. ¿Por qué? Porque eso a través de la atracción de la Luna con la Tierra, entonces hay una baja mar o una pliamar. Eso es muy importante porque en algunos buques que llegan a los puertos mexicanos, el calado, que es la parte que queda sumergida del barco hacia la profundidad, puede representar algún peligro. Digamos que igual que el sistema residual veracruzano en un estado de conservación, un estado de salud, pues como todos los arrecifes han sido bastante impactados. Hay alrededor de un 20% de cobertura coralina, cuando este debería de ser mucho mayor. Sin embargo, hemos visto que estos arrecifes han soportado todos los impactos, tanto ambientales, naturales, como los antropogénicos. Este sistema es uno de los más importantes en México por su tamaño, número de especies y endemismos. El sistema arrecifal veracruzano está formado por bajos, islas y arrecifes, situados en la porción interna de la Plataforma Continental del Golfo de México. Los arrecifes se elevan desde profundidades cercanas a los 40 metros. Frente a la ciudad de Veracruz, se destacan los arrecifes gallega, galleguilla, anegada de adentro, la blanquilla, isla verde, isla de sacrificios, pájaros, hornos, ingeniero y punta gorda, todos dentro de la isóbata de los 37 metros. Frente a Antón Lizardo, se encuentran los arrecifes giote, polo, blanca, punta coyol, chopas, en medio, cabezo, el rizo, santiaguillo, anegada de afuera, anegadilla y topetillo, todos ellos en la isóbata de los 48 metros. El desarrollo de las zonas costeras genera presiones directas e indirectas en estos bellos ecosistemas. Por ejemplo, los desarrollos urbanos, turísticos y portuarios tienden a generar descargas de aguas negras y diversos contaminantes. La sobrepesca favorecida por una población en crecimiento también afecta a las poblaciones de especies arrecifales, poniendo en riesgo su viabilidad. En general, los arrecifes de Veracruz, como te decía, yo tengo 10 años trabajando acá en los arrecifes de Veracruz y una de las cosas que me llamó la atención es que con un desarrollo urbano tan grande, con un puerto tan grande, con una pesca, buceo y en general aporte de ríos, que sobrevivan los corales. Realmente los corales de Veracruz son unos corales muy resistentes y justamente esos son los retos. O sea, hay estudios que de 1960 a la fecha reportan un decremento muy grande del número de especies y sobre todo de la cobertura de coral. Entonces, ahora con el desarrollo cada vez mayor del área, aumento de contaminación con la ampliación del nuevo puerto, lo cual implica un mayor tráfico de buques y de un fenómeno, por ejemplo, las especies invasoras como es el que vienen usualmente en el agua del astre, está metiendo aún más presión en el arrecife. Entonces, son muchas las presiones y hay poca cultura de parte de las personas del área que ni siquiera conocen la presencia de los arrecifes, la importancia tanto de protección como de alimentación, con la importancia histórica, el hecho de que Veracruz exista básicamente se debe a la presencia de los arrecifes. Entonces, yo creo que uno de los mayores retos es justamente eso, la falta de conocimiento, la falta de cultura de las personas. Y bueno, tú sabes que si algo no lo conoces, tú no lo puedes cuidar. El coral Acrópora palmata, conocido también como cuerno de alce por su forma y color, es una de las dos especies del coral emblemáticas del sistema arrecifal veracruzano. A pesar de que su crecimiento es rápido, está seriamente afectado por los huracanes y nortes que azotan la región cada año. El robo de sus ramas para comercio en el mercado negro también lo ha impactado seriamente. Esta especie de Acrópora, que alcanza un tamaño mayor, con tallas espectaculares de 4 metros de diámetro y 2 de alto. Sin embargo, en el sistema arrecifal veracruzano, es muy difícil encontrar especímenes de ese tamaño. Requiere de aguas limpias, con concentraciones mínimas de nutrientes. Para esta especie es muy importante contar con mucha luz solar. Se encuentra en las aguas someras y muy bien iluminadas. El coral cuerno de alce, Acrópora palmata, necesita corrientes de agua fuertes por lo que se encuentra en las zonas donde rompen las olas y zonas más expuestas del arrecife. Su morfología con ramas muy aplanadas está adaptada a estas fuertes corrientes. Esta especie de coral está clasificada como en peligro de extinción. No obstante su gran relevancia como fuente de alimento, empleos, belleza escénica y diversidad biótica, los ecosistemas arrecifales del mundo se encuentran sometidos a una gran presión que los pone en serio peligro. Lo que se trata de hacer de entrada como parte de un programa piloto en general es determinar los lugares donde han sido dañados, principalmente por enterramientos y posteriormente esos lugares tratar de recuperar su cobertura de coral lo más parecido posible a lo que tenían antes. En el arrecife anegada de adentro que es donde se está trabajando ya de base hay una gran cantidad de acrópora palmata en la laguna arrecifal que es una zona que tiene muy poca profundidad hay zonas que uno puede estar parado tranquilamente y el agua le llega uno al pecho las profundidades máximas serán dos metros, dos metros y medio y en toda esa zona debido a los encallamientos de los barcos cuando se llevó a cabo ese impacto hubo un desfase por decirlo así un golpeteo muy fuerte de acrópora palmata de la zona llegó el barco, golpeó fuertemente y destrozó acrópora palmata como eso pasó en los noventas hay una gran cantidad de acrópora palmata que está en la laguna entonces lo que nosotros hacemos es buscar pedazos de acrópora palmata que fueron impactados por esos barcos en aquellos tiempos encontramos pedazos pequeños posteriormente esos pedazos los partimos y los colocamos en unos conectores de PVC se mantienen unidos con unos cinchos de plástico y se ponen en unos viveros los viveros se encuentran más o menos a un metro y medio de profundidad todo en la laguna recifal todo se hace en la laguna recifal y posteriormente esos pedacitos tienen que recuperarse son fragmentos cortados esas partes que están cortadas están completamente muertas pero como el coral tiene ese coral la acrópora palmata, ese tipo de coral se recupera rápidamente las artesanías marinas también afectan a varias especies con distribución restringida por ejemplo al coral negro y los corales blandos de los géneros plexaura y plexaurela lo mismo ocurre con los corales duros cuya extracción pone en inminente peligro a las comunidades arrecifales del coral cuerno de alce acrópora palmata y cuerno de ciervo acrópora cervicornis en la actualidad es importante que cada vez más colaboradores, más investigadores están uniéndose al estudio del sistema recital veracruzano desde todos los puntos de vista han salido cada vez más publicaciones esto es importante porque cada vez se conoce más del sistema recital veracruzano y algo también importante que es una invitación de tanto las dos partes, tanto los científicos como las autoridades que resguardan al parque es de que tiene que haber una vinculación no puede estar separado la parte administrativa con la parte científica porque los dos dependen de uno del otro en la parte administrativa pues para dar las facilidades que se den las investigaciones y conocer más sobre el sistema recital veracruzano y la parte científica aportar esos datos para que sea una mejor administración en la actualidad después de 1992 que fue declarado parque nacional submarino no existe todavía un plan de manejo y es consecuencia de esta desvinculación entre las autoridades y los científicos por estas razones es necesario fomentar la investigación científica para generar conocimiento de calidad que permita diseñar estrategias para la protección y el aprovechamiento sustentable de estos ambientes marinos de esta forma el crecimiento económico de las regiones costeras será posible tomando en cuenta la viabilidad de las zonas arrecifales nosotros desde que empezamos a trabajar aquí hace 21 años uno de nuestros objetivos fundamentales fue precisamente eso el apoyo a la investigación habíamos notado que curiosamente los recursos destinados a la investigación eran muy escasos entonces viendo y entendiendo que la problemática de los ecosistemas marinos es fundamentalmente un problema de educación decidimos de esta manera nosotros apoyar a investigadores con proyectos serios para que los pocos recursos con los que pudieran contar se vieran sumados al apoyo que nosotros les damos y de esta manera lograr una difusión mucho más amplia de lo que son nuestros ecosistemas marinos cuando la gente empieza a conocer o empiece a conocer en ese momento vamos a empezar a generar una cultura de conservación, de protección y bueno pues sería cumplir el objetivo fundamental de esta empresa algo importante que tenemos que lograr cuando estamos hablando del sistema recifal veracruzano es que tenemos que entenderlo no como un sistema aislado sino como parte de un gran corredor ecológico que nosotros llamamos el corredor arrecifal del suroeste del Golfo de México que abarca aproximadamente 750 hasta casi 800 kilómetros de la plataforma continental que está enfrente de los estados de Veracruz parte de Tabasco y también al norte con parte de Tamaulipas entonces este sistema recifal si bien los estudios que estamos haciendo nos lo muestra como el centro de dispersión de larvas hacia todo ese corredor pues es también parte de toda esa zona de arrecifes que está representado principalmente por el sistema recifal de Lobos Tuxpan que está al norte del estado más o menos en la localidad de Tuxpan Tamiagua hasta los que están enfrente de Coatzacoalcos y enfrente de la reserva de la biosfera de los Tuxlas lo interesante de este asunto es que este corredor y el sistema recifal veracruzano mantienen una conectividad ecológica bastante importante que está soportada por este tipo de arrecifes que no están emergidos que no son descubiertos aún para la ciencia que estamos estudiando y que en realidad son básicamente desde nuestro punto de vista el sustento de la cultura y de la sociedad veracruzana que está ligada con el mar indiscutiblemente El sistema recifal veracruzano tiene aproximadamente dentro de la poligonal entre 23 y 28 cuerpos arrecifales aunque se extiende hacia el norte a través de unos arrecifes que llamamos arrecifes de plataforma no emergidos y otros arrecifes que son bordiantes haciendo un total casi de 35 cuerpos arrecifales Desde hace 4 años vamos a cumplir ya ya viene el cuarto concurso de fotografía submarina todos los prestadores de servicios turísticos en la modalidad de buceo nos reunimos, nos organizamos y con el apoyo de empresas, proveedoras con gente completamente desinteresada amante del mar y conocedora del ecosistema marino que tenemos aquí enfrente iniciamos este proyecto de los concursos de fotografía submarina El objetivo era precisamente promover con imágenes en los lugares más visitados por turistas, por la misma comunidad estos valores y estos ecosistemas para que naciera de la gente un respeto y un cariño hacia esto que entendieran primero que están porque la mayoría de la gente desconoce que están después qué funciones nos prestan, en qué nos ayudan y por último, en qué los estamos afectando para iniciar un cambio y tratar de conservarlos para que las culturas submarinas puedan también disfrutar y puedan también gozar de los servicios que estos ecosistemas nos prestan Quiero decirles que en la actualidad este concurso de fotografías humanas es el más importante de México o sea, el año pasado tuvimos 50 fotógrafos participantes en todas las modalidades desde principiantes con cámaras muy elementales hasta verdaderos profesionales con cámaras de últimas generaciones y la verdad que la experiencia ha sido sumamente enriquecedora en las modalidades que están enriquecedoras